Hola, yo soy Edu y esto es para Ascendente en Pisces. Si no conoces tu carta natal, pones tus datos en internet, tu fecha y específicamente tu hora, y el Ascendente te va a aparecer al lado izquierdo de la carta. Con Ascendente en Pisces, viene de este mundo a aprender la energía pisciana, que significa la conexión con todo, la conexión con el universo. Pisces es como la gota de agua que cae al océano. Cuando cae al océano, ¿dónde está la gota? Se fusionó con todo. Las personas en Ascendente en Pisces tienen una sensibilidad exagerada para con el ambiente, para las energías colectivas de las personas. Son personas que sienten la energía del entorno, de las otras personas que están ahí. Y no solamente del grupo de amigos que está ahí, sino que de gente que está más lejos. Sienten un grupo grande de personas. Todas esas energías les afectan. Entonces, dependiendo de las posiciones del resto de la carta, ellos pueden ser influenciados quizás muy negativamente por esta energía o muy positivamente. Porque pueden, por un lado, verse como sobrepasados o abrumados por estas energías, o puede ser una capacidad psíquica que ellos tienen de comprender a los otros. Y eso les da una habilidad para moverse por el mundo. En cualquier caso, son personas muy espirituales. Es posible que en su crianza, en su infancia, ellos hayan estado en situaciones de confusión. Porque el Ascendente, cierto, es una característica que se presenta en esta vida de distintas situaciones que tienen que ver con esta apertura hacia lo desconocido, hacia la fusión con todo. Entonces, situaciones posibles son estar en medio de discusiones que no sabemos a quién darle la razón o no entender mucho la situación que se nos está presentando. Es como un poco caótico, como que quedamos en medio de un círculo de personas donde no entendemos por qué estamos ahí, la falta de claridad. Que ya pusimos de acuerdo en algo, pero como que no quedó muy claro. Y ese tipo de situaciones suele presentarse al Ascendente Pisi. ¿Por qué? Porque viene de casa 12 en acuario. Entonces, inconscientemente, es una persona que trata de ser muy científica. Tiene un inconsciente muy científico. En esta vida se le van a presentar situaciones donde va a tener que sentir más que usar su mente. Va a tener que, esta experiencia y situaciones que se le presentan, va a tener que usarlas para caminar, pero desde el punto de vista sensitivo. Su mente es parte de su inconsciente, que ya está ahí. Eso ya lo tiene. Ya tiene la capacidad de pensar intelectual. Lo que tiene que desarrollar es la capacidad de sentir y actuar de acuerdo a esa intuición. Los Ascendentes Pisi son personas que necesitan de mucho espacio de libertad. No les gusta estar controlados ni prisioneros de otras personas. Ellos necesitan esa libertad para poder expresarse y para poder sentir. En general son personas que no les gustan los compromisos, porque ellos necesitan estar siempre con esa libertad. Pueden convertirse en maestros espirituales, con personas que viajan mucho, porque tienen el Sagitario arriba. El lema de Pisis es conectarse con el todo. Conectarse con el todo. En Tarot está representado por la Luna, que la Luna nos habla de emociones inconscientes, o el inconsciente colectivo. Cosas que no se dicen, pero que están ahí, se sienten, se perciben. Y claro, como la Luna es cambiante también, que hablamos en Cáncer, también mencionamos la Luna, Ascendentes Pisis también puede de repente ser cambiante, ser un poco bipolar. Porque a veces se puede sentir sobrepasado por estas emociones, o simplemente quiere sentir algo distinto. Entonces, es difícil a veces entenderlos. Veamos algunas de las 12 casas de Ascendentes Pisis. En casa 4 tiene Géminis. Eso quiere decir que en su hogar de familia, era un lugar de mucha comunicación. Es muy posible que con los padres, en la escena familiar, haya mucha comunicación de todo tipo, que hubiera un intercambio de ideas, de aquí para allá, muy rápido. Y ellos, también cuando forman un hogar, es donde más se comunican. Puede que en el mundo exterior, estas personas sean súper introvertidas y calladas. Pero en su hogar, es donde se van a comunicar mucho con su familia. Ahí hablan todo lo que tienen que hablar. En casa 7 tiene Virgo. Eso quiere decir que van a buscar una pareja, una persona que sea mucho más concreta, y detallista. Que les aterrice un poco, que los baje de su nube voladora. También puede ser una persona que les indique sus errores, porque ellos como que son demasiado libres. Entonces una persona que los aterrice, que les indique metodologías, formas concretas. Y a ellos también les gusta mucho hablar con otra persona de cosas bien metodológicas. Yo conozco muchas Ascendentes Pisis, mi papá Ascendente Pisis, por ejemplo, y otras personas. Y les encanta hablarte de cómo funciona un aparato. Y les gusta hablar de algo así bien metodológico, bien concreto, con otra persona. Necesitan una persona que les dé ese feedback. El feedback como de lo concreto. En casa 10 tiene Sagitario. Entonces ellos quieren ser vistos por los demás como personas súper libres, súper aventureras y viajeras. Y es posible que viajen mucho también. Ellos tienen un llamado a ser personas optimistas y libres. Así quieren ellos que los vean los demás. Además, el tipo de carreras que pueden tener son de profesores. Son muy buenos profesores el Ascendente Pisis. O pueden convertirse en maestros espirituales. En verdad, esta casa también está regida por Júpiter. Entonces, tanto su Ascendente, que es de la conexión con el Universo, como su casa 10 de su misión, es de este crecimiento también. Entonces son personas súper expansivas, que no tienen límite. Y no quieren que nadie les ponga límite. Bueno, Ascendente Pisis, espero ya que estés en esa conexión con la energía del Universo de una forma positiva, sin sentirte abrumado. Y yo sé que te vas a desarrollar espiritualmente todo lo que tú necesitas. Así que, éxito. Si te ha gustado, déjame un comentario. Suscríbete al canal y da un like. Nos vemos. Nos vemos.